Una vez más estoy aquí y les traigo una nueva cerveza Esta cerveza es una Stout de doble chocolate Y pues obviamente esta cerveza si se fijan la botella se parece mucho a la anterior La que era de pan de plátano Y es porque tiene pues como un nombre diferente Es Jones, igual es británica Pero es como en México la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma Que tiene diferentes marcas de cerveza Igual este sería el caso Entonces esta cerveza pues obviamente se me hizo interesante Porque es de chocolate Entonces quiero checar que tal sabe Y pues darles un poquito más de información al respecto Que es una cerveza Stout Pues básicamente una cerveza Stout es un derivado como de las Ale Pero son muy del área de Inglaterra y de Irlanda Y ya a este punto ya hay una variación enorme de este tipo de cervezas Originalmente solamente eran cuatro Que era la imperial, la de avena, la seca o irlandesa Y este la de leche aunque suene raro Pero no voy a entrar mucho en detalles Pero por lo general las cervezas Stout tienen un contenido de alcohol más alto Y lo que las caracteriza es que son bien oscuras Y por lo general dentro de mi punto de vista Son las que mejor se ven al servirse Porque tienen todos estos colores Que van pues todos a la vez cambiando Con la espuma va pues como un arcoíris de colores Hasta que todo se vuelve oscuro Y lo que lo hace que sea eso oscuro Es que en el proceso de hacer la cerveza Los granos que usen avena O el grano que estén usando para hacerla Los tuestan bien bien tostados Eso es lo que la hace que sea muy oscura También hay muchas cervezas que tienen café Son granos de café Y como les digo hay otras cosas muy locas Hasta ostión Infinidad de cosas que te imagines ya les ponen Pero escogí esta Porque en el caso de las que son de café Y las que son de chocolate Si muchas veces es capaz de distinguir O por lo menos oler Esos aromas que en otros casos En otro tipo de combinaciones Luego las pruebas y dices Pues si ni lo siento ni lo huelo En fin Esta cerveza Su contenido de alcohol es de 5.2 Igual la conseguí en Betmo Por alrededor de 5 dólares También tengo una pregunta Porque por ejemplo En inglés cuando quieres decir En el proceso de hacer la cerveza Normalmente se dice brewing Y brewing solamente se refiere Como al hecho de hervir los granos Y el lúpulo Y todos los ingredientes En el proceso de hervir eso Se le dice brewing Pero no se refiere a hacer cerveza Nada más Porque igual te pueden decir Como Can I brew you a cup of coffee Eso también quiere decir Te puedo hacer un café De eso de la maquinita Que filtra el café Y cuando lo puse en el traductor Si le pongo brewing Y que lo traduzca en español Me dice Haciendo cerveza So Quería ver Y preguntarles Si alguien tiene Como un término Más específico Al hecho de 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 hacer El proceso de hacer La cerveza Para Pues obviamente Pues para mí De hacer estos videos Un poco más rápidos Y más fácil Pero si tú tienes La información Pues déjame en los comentarios Y te la agradecería mucho En fin Ya voy a parar de hablar Y este Pues hay Y hay que probarla Voy por un vaso Que tengo en el congelador Y regreso Bueno ya Regresé Aquí tengo mi vaso Como debe de ser El ladito Vamos a Abrirla No huele mucho A chocolate Y como les dije Es Es super oscura Y pues Sabe Vamos a ver Para que sabe Para serles honesto El sabor a chocolate Es muy ligero Pero Se me olvidó Mencionarles En el Esta cerveza Al igual que la De pan de plátano También En el proceso De hacer La cerveza Le incluyen El cacao Por eso Siempre les doy Un poquito más De crédito A las cervezas Que lo hacen De esa forma Porque No se me hace justo Que nada más Agarren Y al final Le agreguen Sabores artificiales Y punto Se me hace algo Bastante chafa Esta también No les voy a mentir Lo dice la botella Que también Le agregan Un poco de sabor Artificial Pero si Está incluido En el proceso Le doy Un poquito más De crédito Dejenla Vuelvo a probar Siento un poquito Sabor Como a pasas A ciruela Y es una Una cerveza Con mucho cuerpo Es Es Este Como una presencia Grande La verdad Este No les voy a mentir Stout Siempre me han gustado Porque Normalmente Muchas veces Las pruebas Puedes decir Ah pues Me da igual Porque Por lo general Saben Muy parecido Pero No en este caso Porque Realmente La pruebas Y te hace Saber Soy algo especial Y La verdad Este Yo te recomendaría Mucho Si algún día Tienes la oportunidad De probar Una cerveza Stout Que Que no No desperdicies La oportunidad Es súper especial Y bien únicas Bien únicas Que te digo Mira nada más Eso Súper negra 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 Como la noche Y Y No 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 miento Es Es Bastante buena En fin Yo ya voy Aquí Voy a dar Por concluido Este video Y recordarles Que Me encanta Saber sus comentarios Buenos o malos Igual los leo Y pues también Cualquier Duda Ahí déjamela Saber En fin Los dejo Eso es todo Hasta la próxima Salud